El sistema integrado de gestión es muy chévere, pero no es posible. No nos resuelve la tecnología, sino cómo ubicamos a la persona en el centro de los propósitos del desarrollo. Por eso es muy importante el aporte de uno de los alcances que nos enseñó sobre la movilidad y la infraestructura. Sino que en algunas ocasiones invirtió tanto en la infraestructura que hubiéramos podido salvar el hospital. O sea, eso del humano en el centro del desarrollo tiene implicaciones concretas. Implicaciones concretas. Bueno, sigamos a ver qué más está por acá, el desarrollo de la ciudad, el objetivo general, voz efectivo de los derechos. Desde 1991 estamos haciendo talleres de sensibilización, formación y capacitación en los derechos. La constitución de 1991 es conocida como la constitución de los derechos. Si bien venía una oleada en América Latina con el modelo neoliberal, la constitución del 91 logra a través de un ejercicio colectivo pararse frente al modelo neoliberal y clavarle un eje que se llama los derechos. Eso no ha sucedido en todos los países. Por eso aquí hay una contradicción y una lucha política. Porque aquí hay cosas que se están discutiendo. Y es que el modelo neoliberal te dice, ya no eres ciudadano, eres cliente, ya no eres un pueblo, eres un mercado. Y sabemos lo que significa, sobre todo para muchos de nosotros profesionales, pagar la salud. Y para el resto. Entonces, el gozo efectivo de los derechos es una propuesta de que más allá de la capacitación, de la sensibilización y de la formación, solo en el ejercicio real y pleno de los derechos es posible la paz. Solo si nosotros logramos realmente, y en el plan de desarrollo hay muchas tareas respecto de eso, crear las condiciones para derribar las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos. No estamos hablando ahorita de que promocionemos los derechos sensibles. Eso lo venimos haciendo desde el proceso constituyente. Lo que nos estamos proponiendo es, ¿vamos a administrar la pobreza o vamos a gestionar una salida de gobernabilidad democrática? A mí me parece que ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre el concepto de administración pública y de gestión pública. Uno puede administrar lo que tiene, que deben ser un millón de problemas, un millón de carencias, falta de... ¿o cómo hacemos para gestionar y mover esa dinámica? Aquí se habla de algunas cosas. Articulación interinstitucional. Todas las entidades por su lado, todas las entidades con gestores en el territorio, todas las entidades con matrices de información, todas las entidades pidiendo la información a las organizaciones, todas las alcaldías con sistema de información, todas las entidades tenemos gestores en el territorio. Pero como que nos falta lograr una sola gobernabilidad, una gobernabilidad que reúna el conjunto de las misionalidades de la entidad pública. Ahí lo que dice es que los pobres están llevados del tablado, eso es lo que dice eso. Y entonces uno dice, no, pero eso ya lo pasamos, nosotros somos un país moderno. Pero yo entiendo, no sé si me pueden corregir, que Colombia es como la tercera sociedad más desigual del mundo. Creo que es la tercera puerta, Bogotá creo que es la tercera o cuarta ciudad más cara de América Latina. Después de Brasilia, Montevideo, que son países con un nivel percapitalista. Parecería que eso de hablar de los pobres ya es como muy boleto, o sea, porque los colombianos somos pinchados y Bogotá es pinchada. Uno en Soacha es que ya ahora ve la gente de las regiones, ya en Bogotá uno no ve la gente de las regiones. Pero se supone que entre el 49% y el 51% de la población colombiana vive por debajo de los índices de pobreza según las Naciones Unidas, todos los dólares diarios. O sea que somos un país, como dirían las grandes metrópolis, lo que pasa es que ahora les da vergüenza, somos un país inviable. O sea, no podemos buscar la paz para el 49% de la población. Cuando se dice el ser humano en el centro de los procesos de desarrollo es porque no puede haber un pacto para la paz y la democracia para nuestros hijos si no logramos superar las amplias brechas de la inequidad social, la exclusión, la invisibilización, la estigmatización. porque no más en esas lomas que vemos ahí miles de jóvenes que realmente no tienen chance de... no lo tienen. Me imagino que aquí hay varios de ellos que entran, salen, entran, salen, vuelven y entran. Listo, podemos darle ahí entonces ya creo que lo fundamental está dicho. Esto es un abrebocas, esto es una incitación, esto es una invitación para decir en cada letra del articulado el plan de desarrollo hay propósitos precisos frente a la administración pública transparente y eficaz, frente al ahorro del recurso público, frente a la articulación de lo público con lo privado, frente al reconocimiento de los jóvenes y de los niños como el fundamento de la seguridad y de la paz, como lo importante de que no haya apropiación privada de lo público. Sigamos entonces el ser humano, los ejes fundamentales, el territorio. Hablemos del territorio. Hoy hizo una exposición el director de apoyo a localidades, Alfonso Cabrera, en la Secretaría de Gobierno, en una reunión que estábamos y él es el responsable desde la Secretaría de Gobierno de apoyo a localidades. Y entonces él decía ¿qué va a pasar cuando empecemos a hacer un ordenamiento del territorio alrededor del agua? ¿Qué va a pasar cuando esta administración se meta con el suelo? Se meta con la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Más qué? ¿Más conflictos? Porque los dolientes de la apropiación privada de la tierra en Colombia son históricos. Porque el problema de la tierra es un problema estructural en Colombia. Y se ha considerado un problema fundamental dentro de la imposibilidad de construir un pacto de justicia y de democracia en Colombia. Y se habla de que el 85% de las hectáreas cultivables están en manos del 13% de los propietarios. Y pues otras 5 millones de hectáreas se acaban de concentrar en los últimos años para los proyectos de Palma Africana, de Tumilipo, etc. Nosotros tenemos un proyecto acá en la Secretaría de Gobierno que tiene que ver con víctimas, con desplazados, con reincorporados, con excombatientes. reparación débil. O sea, nosotros estamos en el centro del conflicto. Eso es muy importante porque el plan de desarrollo es cómo nos movemos en un país que no ha resuelto los problemas estructurales. Cómo continuamos en la construcción de una sociedad para todos. El tema del ordenamiento alrededor del agua nos invita a que los proyectos de inversión de la Secretaría ya no estén solamente alrededor del alcalde local y de la alcaldía local. Cuando Gustavo Petro habla de la política del siglo XXI dice no solamente es que respaldemos al alcalde. Por ejemplo, pensemos en la localidad de San Cristóbal a la que pertenece este territorio, que es parte de este territorio. San Cristóbal debe tener 480 mil habitantes. ¿Alguno de ustedes sabe la cifra? ¿Del territorio donde está esta cárcel? La localidad de San Cristóbal debe tener unos 220 barrios. ¿Alguien sabe cuál es la cifra? O sea, tenemos 220 barrios y 400 mil habitantes con los que podemos interlocutar desde aquí y a los que podemos invitar a que interlocuten con nosotros. Arte, productividad, mercadeo. ¿Cómo hacemos para que la cárcel sea parte del territorio local de San Cristóbal e interactúe con el territorio? Para que el doctor leemos todos los consejos locales de política social de la alcaldía de San Cristóbal en el consejo de gobierno. Para que le cuente que este territorio es parte de los 220 barrios de la localidad que necesitamos venderle a la alcaldía. Refrigerios, camisetas, hacerle propuestas. San Cristóbal tiene el mayor número de organizaciones culturales de Bogotá. Teatreros, sanqueros, malabaristas, circo. Si este territorio lo podemos ligar con la dinámica del territorio, ah, pues acá estamos. Si nos podemos sentir en el territorio, si nos podemos ubicar frente a las dinámicas de los territorios, si podemos ligar algo de lo que se hace aquí con el parque entre nubes donde se están formando gestores de turismo ecológico, por ejemplo. ¿Qué podemos ligar acá con la propuesta que se está trabajando ahorita en Corinto, Manantial, sobre ecobarrios, por ejemplo? Es decir, hay una cantidad de procesos en el territorio a los que la cárcel podría aportar y podría recibir. Seguramente ahí sí podríamos hablar de resocialización. Cuando de verdad podamos, a través de una comparsa, de unos ejercicios que las personas vayan saliendo a desarrollar experticias y aprendizajes, vuelven, volvemos a trabajar afuera para que cuando la persona salga tenga de qué cogerse, tenga de dónde agarrarse, tenga unas seguridades sobre lo que puede hacer en la cárcel. Bueno, el tema del territorio es el tema de los derechos, quería hablar del segundo eje que es el territorio, el tercer eje es el fortalecimiento de lo público, ya mencionamos muchas cosas, vamos a ver acá cómo nos lo define, me gustaría mirar acá el tema del territorio, básicamente confianza en las instituciones, transparencia en el manejo de los recursos, bueno, nosotros le estamos haciendo un ejercicio en la Secretaría del Gobierno en términos de fortalecimiento de lo público y quisiéramos que ustedes lo pensaran con el director, nosotros estamos visibilizando cómo se manejan los recursos, los contratos, los proyectos y los convenios en la Secretaría del Gobierno, a dónde va el dinero de los convenios, evaluábamos el presupuesto de la cárcel en donde tal vez más de la mitad se va en mantenimiento por ejemplo, en cosas obligatorias y hay una gran pregunta en esto de fortalecimiento de lo público, cómo podemos asociarnos para gestionar recursos, esa es una discusión que la estábamos mirando en la mesa, cómo le allegamos recursos a la cárcel, cómo podemos concurrir a la cárcel, qué se puede traer, qué fortalezas, cómo convocamos a las entidades de los sectores diversos de la administración distrital, cómo hacemos de la cárcel un espacio de articulación interinstitucional, de articulación entre sectores de la administración pública, la inversión de la administración pública está muy fragmentada y necesitamos que espacios como estos nos sirvan para articular a las mismas entidades, la Secretaría de Desarrollo Económico por ejemplo, en el tema de productividad, la Secretaría de Integración Social, cómo podemos desde lo público propiciar la creación de redes de las personas privadas de libertad con sus familias, cómo podemos desarrollar elementos que están planteados en el plan de desarrollo para fortalecer un poco lo público. Yo dejaría ahí, ahí hay unos ejes, ahí hay unas discusiones, solo decir que los ejes, los artículos, los énfasis del plan robótamo-mano tratan de recuperar una dinámica histórica que es una búsqueda de toda la sociedad. Este no es una propuesta de un partido, no es una propuesta de una persona, es una propuesta para continuar el proceso histórico de construcción de ciudades. Eso es más o menos lo que queremos compartir. Hay otro elemento que quisiéramos y es que ustedes también conversen porque al interior de la Secretaría lo que arrancamos fue un proceso de formulación colectiva de los proyectos de inversión. Yo no conocemos bien, y el doctor leemos cómo seguir el proceso acá. La idea de nosotros es salir un poco del escritorio porque todo el mundo en el día a día se puede hacer de manera colectiva y no solo esta vez, sino que sigamos lo haciendo. Es el primer arranque para empezar a trabajar lo que desde la gestión pública cada uno de ustedes hace porque ustedes tienen una función específica pero darle una dimensión colectiva a lo que cada uno hace. Hablábamos hace poco con el doctor leemos de que sí hay que hacer un control sobre lo que cada quien está haciendo y hay que esforzarse cada día más. Pero la idea es que eso que hace uno cada día así sea la carta muchas veces a uno le toca hacer cosas que no están dentro de su función y son aparentemente limitantes pero cuando hacen parte de un proceso que es muy importante porque es un proceso político fundamentalmente y nuestro accionar es un accionar político así como lo expresaba por la gente pequeña. Entonces en ese sentido nosotros lo que estamos convocando es a que se hagan grupos de trabajo y esos grupos de trabajo no solo responden por sin individualidad sino que hay trabajos que no tienen que mostrarse necesariamente en un producto para que me pague sino en un proceso y esos procesos tienen que responder a este proyecto político. Entonces como siempre hay recursos escasos hay cerca para la cárcel hay cerca calculamos 260 millones de pesos en un acuerdo que son los recursos con los cuales de verdad podemos generar un impacto porque lo otro es funcionamiento pero además de eso la reunión de hoy se dejó abierta y me parece muy importante que se haga el comité directivo acá en la cárcel que ustedes también puedan observar y escuchar porque en esos comités pues si hay una rigidez pero lo ideal por lo menos es observarlo tampoco es que sea esa puerta cerrada ahí hoy se hizo un comité de contratación donde ustedes puedan también participar de esos procesos y conocerlos y con esos 200 y algo millones de pesos que hay para generar un impacto en el componente productivo de la cárcel apenas uno cuando uno entra a la cárcel uno entra y ve las artesanías que supongo que las hacen los internos uno tiene que hacer algo no verlos como encerrados ahí sino lo que uno inmediatamente piensa es como potencia como vuelve ese elemento esa artesanía es un elemento importante de resocialización pero también de integración de la sociedad y de otra visión de la cárcel salir de estos momentos entonces esa es como la convocatoria la convocatoria también es que conversen que opinen que planteen elementos que nos den porque uno no tiene la verdad y pues se encarrete y cuando lo entro se encarrete se encarrete muy chévere pero también esperamos como aportes y no sé como así sea sugerencias respecto a la exposición respecto a lo que ustedes quieran significar de este trabajo si mira pues bienvenida a la Secretaría de Gobierno realmente en cabeza de nuestro director doctor Lemus se está haciendo una locura entre comillas gigante donde realmente se va a unificar al ser humano donde realmente se está poniendo como ejemplo un pedacito de lo que es la boca humana donde a nivel mundial yo no he conocido la primera propuesta donde haya la voluntad política donde se le dé la oportunidad a los PPL a las personas privadas de la libertad de salir y unirse con sus familias porque lo que decía nuestro director es que no solamente el interno está privado de la libertad está privado de la libertad la mamá está privado de la libertad los hijos está privado de la libertad todo el entorno familiar y de amistad entonces lo que se está buscando nosotros como profesores en cabeza de nuestro director más que un taller individual estamos realmente haciendo un gran complot en pro de la dignidad en pro de los derechos humanos porque nuestros internos tienen la misma capacidad que tenemos nosotros y nosotros tenemos la misma voluntad y la misma capacidad y la misma característica de ser humano de caer presos nosotros no somos nosotros como humanos que somos no 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 estamos exentos porque alguna vez haciendo un taller de teatro decía yo los guardas porque también le honda uso de autoridad si y nosotros tenemos que ser humanos desde la autoridad y nosotros como 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 parte educativa y de formación donde nos respetemos en una forma paralela porque el hecho de tener un bolillo no va más a autoridad ellos tienen que cuidar lo que decía nuestro director ellos tienen la obligación de no dejar escapar a los internos y la obligación de los internos es mirar cómo se escapan pero lo que vamos a hacer aquí es una universidad lo que estamos creando aquí es darle una oportunidad a las personas privadas de la libertad de que estudien de que se capaciten y el extramuro es algo totalmente novedoso de que ellos tengan la oportunidad de que cuando salgan tengan un trabajo porque cuando salgan van a tener un índice que los marca como personas no gratas en la sociedad por el contrario a estas personas las vamos a llevar a los colegios las vamos a llevar a las escuelas para que sean dignas para que sean un ejemplo de dignidad de que esta no es una cárcel esta es una universidad yo como funcionario público trabajo en el Sena tenemos un convenio en el Sena por acá a los talleres y los PPL aquí tienen la oportunidad de tener muchos talleres como usted bien decía tienen artesanías tienen música tienen marroquinería que bueno sería que toda esta parte de que ellos volvieran a hacer la sociedad ya tienen que hacer que lo pueden hacer todas las empresas del estado del distrito se involucraron teniendo la oportunidad a esas personas porque el compañero le decía no van a tener una oportunidad si no les dan su oportunidad si no les abrimos la puerta esa es la voluntad humana que desde el distrito las mismas empresas del distrito ocuparan o la gente que sale de aquí ya con un quehacer sea en panadería o algo los pudieran ocupar yo creo que es la mejor forma de que una persona que haya estado acá privada de la libertad tenga esa oportunidad porque si no va a volver a caer ¿Tan alternativas? Sí, alternativas para que él pueda volver a entrar a una sociedad donde hay un consumo y una demanda pero si tiene la oportunidad de volver a tener trabajo no creo que vaya pensando dos veces de volver acá a la cárcel con respecto a lo que plantearon digamos que a mí me cala mucho el tema de la coherencia que tiene la cárcel con esos objetivos de primero lo humano y creo que parte de eso se refleja en el tema de que aquí hay un taller que se llama proyecto de vida que lo que trata es de darle elementos a esas personas que están privadas de la libertad para que se enfoquen en cuáles son sus habilidades cuáles son sus fortalezas de tal manera que una vez salgan puedan tener una ocupación y puedan digamos replantear cuáles son sus objetivos en la vida entonces creo que estamos en coherencia y diría que ahí estamos hablando de esas pequeñas cosas que se hacen que pueden aportar a ese plan general cuando uno habla de proyecto de vida esta mañana hablábamos pues la secretaría como cabeza de sector tiene digamos diferentes temáticas enfoques uno de esos es el tema de étnico hay una dirección étnica de grupos étnicos y hay un elemento importante digamos que se toca ahí y es que los planes de vida para las comunidades indígenas en las comunidades indígenas no se habla de plan de ordenamiento territorial se habla de plan de vida en el plan de vida incorporan el territorio porque es que ellos si se relacionan directamente con el territorio cuando uno habla plan de vida acá en muchos casos hay diferentes enfoques pero lo que buscan los planes de vida es como esa persona empieza a buscar su propio desarrollo pero en el marco de un proceso colectivo entonces yo lo que sugiero digamos que aquí arranca mucho trabajo y lo que quiero es también que piensen un poco digamos en el caso tuyo que veo que estás trabajando ese tema si requieres digamos si requieres y buscan para nosotros sería muy importante también que nos buscaran que también ustedes puedan ir allá o vivir acá para trabajar en plan de vida desde el plan de desarrollo por ejemplo a mi se me ocurre porque Jorge tiene una experiencia grandísima el trabajo por comunidades y muchas de las personas que estamos ahí a pesar de que estamos en un ejercicio de planeación es un ejercicio de planeación que no lo queremos dejar frío en el papel en el cuadro en Excel complicado Wilson yo no sé ya se acostumbró a manejar ese cuadro de Excel lo vamos a cambiar porque es un cuadro súper complicado vamos a hacer ejercicios mucho más concretos ejercicios de cartografía social ejercicios donde la gente se pueda ver en el territorio también en ese plan de vida hacer cartografía social con él cómo se ve dentro de la ciudad sobre todo cuando salga cómo apropia la ciudad eso es importante entonces yo creo que lo que se abre acá no solamente es también hablar sino la disponibilidad de nosotros para trabajar esos elementos muy concretos pero ojalá en la lógica del plan de desarrollo entonces si tú quieres nosotros estamos dispuestos estamos abiertos a trabajar con ustedes de la mano muchas gracias listo cualquiera una pregunta cuando hablamos de cartografía social siempre hacemos todo este tema con los pobres siempre vamos a ver qué es lo que necesitamos qué es lo que esto yo creo que se han hecho tantas investigaciones y tantos estudios que ya lo sabemos por qué no hacemos la vuelta cartografía social con los ricos los grandes y las grandes superficies cuál es su responsabilidad aquí a esta localidad para la cárcel y todo eso eso sí es mi inquietud cuando hablamos de segregación eso es muy importante porque sí es un elemento que ha calado digamos que una de las ganancias de ser ciudad moderna en lo que es esa trayectoria después de la constituyente es poder haber constituido construido políticas diferenciales en términos de las poblaciones y hace poco en el consejo territorial de planeación que es donde se debate desde el sector social el plan de desarrollo se planteaba eso se planteaba que el tema de la segregación no tiene que ser entendida como que llevemos los pobres a vivir al lado de los ricos o los ricos a vivir al lado de los pobres no consiste en eso sino consiste en tener las posibilidades de ejercer los derechos en un contexto en una práctica democrática no ejercida con violencia porque por eso Jorge decía la violencia no solamente se ejerce o la guerra no se ejerce solamente con las armas sino a través del proyecto a través de la misma inversión pública en ese sentido la inversión pública sí tiene que estar concentrada la política pública tiene que estar concentrada en aquellos sectores de la población donde no existen esas capacidades privadas digamos de producción y desarrollo económico tienen que estar centradas las políticas ahí pero definitivamente esta no es una división de ricos y pobres es una una posibilidad de construcción también de ciudadanos entonces en ese sentido sí tiene razón nosotros y además esa división de ricos y pobres no está en la constitución la constitución está planteando es una posibilidad democrática de construcción de todos lo que pasa es que en la política pública el ejercicio de la política pública no puede centrarse en la política para la gente que tiene los medios así como el AIS el agroingreso seguro no debía concentrarse en financiar los proyectos de la gente que tiene medios de producción porque no es lógico dentro del proceso de desarrollo y de equidad de construcción de derechos entonces es pasar de todo este ejercicio pero como participan los ricos en ese proceso o no los ricos como participa toda la ciudadanía como ponemos a participar a toda la ciudadanía entonces yo creo que también ese es un ejercicio que hay que empezar a trabajar yo creo que Gustavo Petro ha logrado poder un poquito apartarse de ese discurso de que él solamente está centrado en los pobres si tiene un ejercicio de concentración de que la política pública y la inversión le llegue a la gente que tiene menos condiciones pero por ejemplo en el tema de vías que se está haciendo y se va a arrancar cerca a finales de este mes se arranca el primer cabildo donde lo que se busca es que el 40% de la inversión pública local se haga a través de proyectos participativos pero se concentre en la malla viana y eso no tiene que ver ni con ricos ni con pobres tiene que ver con la ciudad pero que la ciudad lo decida que la ciudad lo decida que la ciudadanía lo decida y en los cabildos no va a entrar ni el rico en el pobre sino todo o sea no hay un criterio en ese sentido de la situación eso es un criterio participativo esos ejercicios de tipo participativo y de presupuestal pues han tenido algunos éxitos digamos en pequeños territorios éxitos por ejemplo en Brasil y digamos que las instancias de decisión sí han sido mecanismos mucho más directos y hay tiempo que se hacen en todo ese tipo de ejercicios pero desafortunadamente pues la comunidad también está un poquito avanzada en el sentido de que por un lado pues la participación que se hizo con el anterior secretario de gobierno pues no dio los frutos que se esperaban porque pues hay que hacer todo un proceso de involución hacia procesos de participación reales porque en cierta medida digamos que los que participan siempre son los mismos de ahí una manipulación se decía pues en esas estadísticas que los porcentajes de participación son mínimos fue un buen ejercicio en la medida en que ya se empieza a involucrar digamos en esa política y es bueno que se refuerce y se repiece un poquito en la decisión pues en cuanto a las necesidades las necesidades son evidentes yo creo que la población todos los días pasa sobre la misma calle y ve que su calle siempre ha sido pues no ha tenido el tratamiento debido y las necesidades son evidentes entonces es importante tener en cuenta que la comunidad pues si participa plantea las necesidades pero nunca ha habido una administración que respete esas decisiones y finalmente las decisiones son adoptadas sin tener en cuenta esos mecanismos de participación que inclusive la constitución nos plantea por cantidades lo que se llama la revocatoria del mandato se plantea pero nunca se ha hecho de manera inmediata debido a todos los mecanismos jurídicos y legales que impiden que la gente sea una participación efectiva entonces llamamos poco de pronto a reforzar ese mecanismo y generar las metodologías donde permita que la se rompa pues con ese bloque que impide una real participación me parece porque el ser humano es el centro de lo que el ser humano estamos buscando que dimensión del ser humano estamos buscando solo el usuario el beneficiario de lo que hacemos los funcionarios y contratistas o estamos buscando también el bienestar de nosotros porque se busca que todas las entidades del distrito estén integradas pero cuando se abran en las reuniones de copazo y demás de eso ahí si hay odios sordos de la administración ahí si se olvidan de que el ser humano es un integrado ahí si se olvidan de que el ser humano necesita la recreación necesita el deporte necesita muchas cosas más porque no solo el sueldo dignifica a la persona porque no nos pagan por nuestra labor nos pagan por el tiempo de hacer la labor que eso es la diferencia pero se han olvidado que esa incendiación también debe ser para funcionarios y para el ser humano porque somos seres humanos y sería genial que ustedes que estén hablando de esta incendiación también la comenten en el nivel central y que se empiece a gestionar para los funcionarios y contratistas para que tengamos deporte para que tengamos otras actividades que no sean solo venir y hacer algo por la ciudad que no sean solo que no sean solo que no sean solo que no sean solo cosas que tiene otro grupo de personas en la ciudad porque es una categoría o un pueblo que no está educado entonces realmente queda en un punto de proceso en que no pueden acceder a más entonces la educación es muy importante en ese lugar es que me preocupa mucho que los hijos de las personas que están aquí a los cuales nosotros le estamos dando talleres nosotros tengamos que en un futuro darle talleres a los hijos de esas personas entonces ¿qué se hace desde el nivel central dentro de esa temática humana de sensibilización para apoyar a las familias de los privados de la libertad es decir ¿qué ventajas tienen ellos de acceder a la educación a educación superior porque pues la red socialización así como lo dice aquí el señor es difícil pero nosotros tenemos aquí 600 y pico 680 personas que tienen problemas y que sus hijos van a tener problemas si no se apoyan efectivamente entonces no sé cómo se apoye es un tema que desconozco no sé si estemos haciendo eso ya o si sea una buena iniciativa dentro del taller de vida apoyar a los hijos de estas personas para que tengan acceso a educación que la educación definitivamente sensibiliza y la educación cambia eso es algo claro yo quería con respecto a lo que dijo el compañero de la participación en este plan de rearmonización y cambio de política cambio de programa ahorita con esto de la voluntad humana y de la participación de todos nosotros un modelo pequeño lo tenemos en Barranquilla donde la alcaldesa llegó y cogió por sectores las calles más dañadas y puso a participar a la ciudadanía de los arreglos de la misma y les puso materiales ellos pusieron mano de obra y les puso un ingeniero y eso lo están haciendo así están sacando calles pavimentadas pero acá solo tenemos es por donde pasa Transmilenio calles buenas pero las demás las secundarias acabadas lo que haría es revisar ese ejercicio pero no se está haciendo pero él volverá a obras con saco de acuerdo algo que me llama mucho la atención es la conformación de equipos de trabajo la posibilidad de empezar a crear alianzas estratégicas para la atención de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad como llegamos a la Secretaría de Integración para mitigar esas necesidades que tienen las familias en este momento porque la persona está acá porque la cabeza de hogar se encuentra acá privada de su libertad como logramos una vinculación rápida a comedores comunitarios como vinculamos rápidamente hasta adulto mayor al subsidio económico por lo menos de manera ágil en cuanto a la Secretaría de Salud como logramos que nos atiendan a nuestros pacientes psiquiátricos de manera inmediata con medicamentos y empezar como enfocarnos en esta cobertura de necesidades dando respuestas positivas a todos estos aspectos que necesitan y requieren de esas pensiones inmediatas ¿qué le parece y por eso bueno yo creo que evaluando y lo que dijo el compañero sobre este proceso nuevo de ver una administración y una gobernabilidad el compañero hace una especie de crítica al proceso que es que la participación fue muy mínima en esta primera etapa y habló de un secretario creo que sobre el proceso que inició Navarro como secretario gobierno yo creo que es muy válida esa crítica pero hay que ver una cosa estamos construyendo un proceso de participación y de una nueva visión de la democracia esta democracia es participativa y en el ejercicio de tener democracias representativas estamos haciendo una acción pero de participación con una democracia representativa ¿qué es lo que les quiero decir? nosotros me pregunto ¿qué ejercicio hemos hecho en este periodo de tiempo de una nueva administración de tener participación en estos encuentros ciudadanos en las diferentes manifestaciones que ha tenido esta administración entonces es un autoavalúo miremos que hemos participado en nuestras comunidades en los encuentros participativos es ahí donde tenemos que empezar a retomar este ejercicio aquí estamos viendo por el beneficio de una llámese una entidad una cárcel distrital una población específica un entorno de nuestro trabajo pero es que no solo es este entorno está el de afuera el de nuestras casas nuestros barrios entonces retomemos en la participación y ahí es donde vamos viendo el desarrollo de un programa de desarrollo que plantea la nueva administración no hay problema yo creo que la idea es como nosotros aterricemos esa Bogotá humana en la cárcel distrital y más exactamente como aterricemos esa Bogotá humana en el tratamiento y en la posibilidad de la resocialización de esa persona privada de la libertad como llevamos a que ese acercamiento familiar que es más exactamente más que en el proyecto de vida el acercamiento familiar el que nos lleva a que el privado de la libertad esté con su familia y esté al pendiente de ella y como lograrlo es lo que he venido planteando con los proyectos productivos para los privados de la libertad donde ellos puedan ganar alguna plata ya sea en cualquiera de los hasta ahora proyectos que se están determinando que es el de panadería que es el mismo de rancho y que es el de screen donde ellos puedan mandarle plata a esos familiares suyos para así mismo entrar a la subsistencia de esa familia a la educación de esa familia que usted plantea es la única posibilidad que tenemos en este momento ahora esa cuestión de hacer la gestión para que se fijen en la cárcel que era lo que discutíamos concretamente visibilizar la cárcel no solamente visibilizarla con relación a la secretaría de gobierno para lo cual estamos pensando en que se haga un consejo directivo acá en que se haga un comité de compras como el de hoy acá sino que también con las diferentes entidades que allá y los acercamientos correspondientes con el IRD para que los privados de la libertad salgan a limpiar los parques que salgan a arreglar los parques en extramuros que eso ya lo estamos haciendo que los privados de la libertad salgan a arreglar calles y que también se les pueda pagar y también les sirva de redención de pena la idea es llevar a cabo que ese privado de la libertad no solamente no esté desocupado sino que esté ocupado sino que además de la redención además de la posibilidad de esa redención también pueda ganar algo de plata para mandar a su casa eso sí es claro ahora en la cuestión de salud ya también nos hemos cruzado y hemos transversalizado con Capital Salud para que nos lo atienda y para que nos atienda exactamente las cuestiones psiquiátricas como lo decías de todas maneras es cómo meternos nosotros cómo meternos nosotros con ese interno con ese privado de la libertad mire lo que decía Hernando Pizarro lo que decía es claro o sea el hecho de estar por fuera de la cárcel eso no es la posibilidad de entrar a ella ninguno de nosotros estamos exentos ni del hospital ni del cementerio y menos de la cárcel ahora para visibilizar esa cárcel traigamos la gente aquí a la cárcel traigamos lo del festival lúdico deportivo que vamos a hacer en la semana de las Mercedes que estamos planteando que estamos invitando a muchas entidades que estamos invitando a muchas a Bosa con la compañera que dicta la clase de danza por ejemplo a Kennedy al mismo San Cristóbal para que vengan acá el campeonato de fútbol que yo les planteaba que se hiciera externamente también que vinieran a jugarlo los diferentes barrios acá a jugar un fútbol sala con los privados de la libertad les va a dar una autoestima y los vamos a posicionar más esa es la idea aterrizar ese Bogotá humana en una gestión de la cárcel visitaria para finalizar pues para no dejar por fuera las intervenciones seguimos en esa procura de buscar esa integración en esos procesos de coordinación alrededor de ese proceso lo que tenemos pensado digamos no es una afirmación es una idea hasta ahora pero es un encuentro distrital de gestores territoriales aquí hay mucha gente en los territorios que puede ayudar pero hay que empoderarlos porque ellos también cumplen la misma función entonces vamos a mirar como esos gestores de diferentes entidades pueden aportar ese proceso en todo su entorno territorial porque están divididos por localidades entonces vamos a hacer un esfuerzo necesitamos que ustedes participen en este proceso pido por favor aquí que a través del doctor leemos que todos conozcan cómo se estructuró el proceso del plan de desarrollo proyecto de inversión y que conozcan el presupuesto de la cárcel que conozcan el presupuesto porque ya creo que se lo vamos a pasar el presupuesto sé que no hay mucho pero es que lo conozcan porque eso tiene que ser transparente para todos nosotros entonces cómo hace milagros entonces es exactamente eso aquí finalmente lo que estamos mirando es cómo se hacen milagros con esos platos pero es necesario que cada uno de nosotros lo conozca entonces la invitación es a que nos llamen también nos convoquen nosotros tenemos todos los teléfonos están a través de Wilson y el doctor Lemus y cuando necesiten lo del plan de vida me parece excelente una forma de trabajar digamos articuladamente el otro elemento el de educación pues que comentaba la compañera es importante trabajarlo y ya hay una idea acá con la UNAD con la UNAD pero es pensar también en los niños y en sus familias entonces vamos mirando cómo se coordina porque cada cosa que se dice es de una dimensión así de grande y que no hay una respuesta y no podemos ser tan pues como los politiqueros que plantean la solución no hay una solución tenemos que construirla en una propuesta para el director y para el secretario del gobierno nosotros debemos tener un gestor local desde la cárcel hacia el mundo ¿qué? gestor local para la localidad uno o dos aprobamos aprobamos claro es que cómo vamos a vender la cárcel y cómo vendemos la cárcel y cómo el doctor Lemus de la cárcel yo no sé como repotenciar un poquito la idea desde mi día y tener en cuenta que es una cárcel modelo en Colombia en Colombia hay cierta sensibilidad esta sí es una cárcel modelo distrita y cierta sensibilidad en una empresa que se desarrolla programas de responsabilidad una idea es crear una figura de embajador embajador de la cárcel puede ser una persona que se dio que pregunta precisamente disimilizar la ciencia y la obtención de recursos esta mañana he estado hablando con el instructor de Banistería haciendo las obras propias de administración en el tema de compras y él me decía pues que la DIAN yo estaba haciendo un proceso porque pues aquí las maderas son aglomeradas y no son de muy buena calidad pero la DIAN tenía unas maderas incautadas no sé qué pasó con eso es como empezar también a recoger esas ideas y teniendo en cuenta que los recursos son muy limitados pero en cuanto a lo que dice el compañero y dentro del programa de demostrar la cárcel yo estoy haciendo desde lo que tengo que hacer yo acá estoy invitando empresas del sector en el cual yo me muevo a que participen acá yo les he dicho empresas como Colombi quiero hacer un taller de construcción liviana con esta gente no es lo que tengo que hacer pero es algo que les va a servir mucho regálenme el material y la gestión está ahí andando dentro de ese programa de visibilizar la cárcel si podemos hacer es eso e invitar a las empresas a que vengan aquí a que miren lo que estamos haciendo y a que nos ayuden con ese tema en última vez ellos no están regalando nada porque se les da un certificado de donación y ellos con eso redimen otras cosas para obtener material en la calidad bueno muy bien muchas gracias por su tiempo y muchas gracias 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 Gracias.